bueno hola a todos bienvenidos a otro vídeo más hoy es 30 de diciembre y bueno estoy aquí en almaraz y me he dicho voy a hacer un estamos en el mar en invierno digo pues voy a hacer un vídeo de cómo poder encontrar o cómo pescar bases en invierno ya que muchos me lo habéis pedido por instagram por facebook por youtube también en comentarios de vídeos pues aquí va un vídeo para resolver os lo bueno os voy a hablar de pantanos normales no como éste que en pantanos que no hay ninguna central nuclear y que el agua no está caliente durante todo el año así que para que veáis más o menos pues cómo podéis encontrarlos y ya vayáis como un poquito adelantados a los dos esperan la jornada bueno jornada de día entero desde que amanece hasta que anochece ahora mismo de ocho y media a seis más o menos y bueno lo que yo suelo hacer ahora mismo pues es prácticamente pescar durante todo el día profundo tanto con texas con yig o con algún piqui lo que lo que quiero buscar pues son peces que están inactivos como ahora mismo pues el pez se aplasta en el fondo y se va a las capas profundas donde el agua está más unos grados más caliente que en la superficie pues ahí es donde vamos a tener que buscarlos pues eso con yig con texas con epicis y demás es una pesca siempre muy muy lenta ya que como os he dicho el base está inactivo y se lo vamos a tener que pasar por la boca y vamos a tener que aguantarlo bien también vamos a tener que estar muy atentos en la picada y demás porque no suelen ser picadas bestiales como puede ser en el verano que lo notas fácilmente el tatata aquí por lo normal no por lo menos lo que a mí me ha pasado normalmente en invierno que lo cogen se lo aguantan en la boca el y por ejemplo lo aguantan y ahí es cuando tú subes un poquito a la caña para hacer que el yig salte ahí es cuando tienes que estar hábil y saber que es un pez y no es ni una roca ni nada y pegar el clavado para clavarlos y ya está es así una pesca muy lenta durante todo el día prácticamente yo hago yo practico esa pesca aquí en invierno y eso sobre todo con los yig abajo despacio despacio y bueno profundidades medias que podemos que os puedo decir de buscar peces ahora mismo pues yo diría entre los 9 y 12 9 12 13 metros una cosa así es más o menos por donde yo los busco o te pones en la sonda a unos 15 metros o así y lanzas hacia la orilla y ya te lo vas trayendo a lo mejor desde los 6 metros hasta los 15 y vas batiendo todo ese agua y siempre más o menos entre los 9 y los 12 metros es donde más picadas puede llegar a tener por regla general por norma general y qué más bueno también hay que tener en cuenta que cuando lo clavamos hay que mantener la calma no ponerte nervioso y recoger lo llevo lo llevo y sacarlo rápido ya que tienen que hacer la descompresión los clavamos y ya dejamos que el pez luche y que vaya subiendo sea nosotros manteniendo la tensión que hay entre la línea y el pez pero siempre con un poco de calma y dejando que el pez pues suba él más por sus propios medios para que pueda hacer mejor la descompresión y no lo matemos al subirlo ya que desde a partir de los 6 o 7 metros ya si lo subimos rápido hay descompresión y el pez pues puede morir y en caso de que no nos hayamos dado cuenta y haya y el pez haya descomprimido y se hinche pues hay una aguja que se puede comprar en cualquier farmacia y se pincha la vejiga natatoria del pez y ahí sale todo el aire y se descomprimiría solo un poco rápido o sea yo creo que es mucho más fácil pescar en invierno es menos complicado ya que no hay que usar tantas técnicas ya podemos innovar o podemos dar con un día en el que a primera hora hay ataques a superficie o sea eso no lo vamos a poder saber nunca hasta que no estemos en el agua o que estén metidos en los salgueros a tres metros y estén ahí todos los peces metidos o como que estén a 15 metros en vez de a 10 eso no lo vamos a saber así que son horas y horas y horas de pesca y estar hábil en el que si no están en esta postura pues cambiar a esta y ver si en ese cambio pues están ahí los peces así que bueno os quería explicar esto un poco porque ya habéis sido muchos los que me lo habéis pedido y como hice el de cómo localizar bases en verano pues ahora quería hacer el de invierno porque también es importante y y también mola mola mucho más que en verano porque suelen salir peces también más grandes así que yo voy a seguir pescando ahora y nada aquí os dejo y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros por todas mis redes sociales feliz año feliz salida y feliz comienzo del año y ya está nos vemos en el próximo vídeo vale así que hasta entonces nos vemos por las orillas